...real en su territorio, salvo por su pareja, con la que están de por vida. Ahí se acerca, viene buscando a su presa aquí, entre el público. Fijaros cómo está analizando la posición para en el último momento lanzarse en picada por ella. Y así se deja caer piega y a sus alas, a sus barras. Y realmente no va a tratar a su presa en el cielo posible. Vamos a darle también esos instantes a que termine de consumir el alimento. En estos casos, lo que tenemos que hacer con ellos, muertos, es un pequeño intercambio, un pequeño truete para que suelten a sus presas, los señuelos, que así se relajen y poder subir más de nuevo a nuestros puños. Como os digo, son poderosos, verdaderos super depredadores, que históricamente, bueno pues ellos, han tenido un severo conflicto con el ser humano, ya que con frecuencia cazan las piedras.